¿Qué es la Comisión de Educación? Quiero decirles que nos hemos podido reunir con el Comité de Asesores de las Comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como también de la Cámara de Senadores, donde nos han mostrado la plena predisposición para impulsar la aprobación de esta ley que vaya a beneficiar no solamente a nuestro municipio, sino también a aquellos municipios del país que pueden entregar recursos en sustitución a la mochila y a los textos escolares. De otra parte, nosotros hemos podido presentar también oficialmente una solicitud de apoyo, es decir, para la viabilización del proyecto de ley Bono Sembrando Esperanza a la Presidenta de la Cámara de Diputados, la doctora Gabriela Montaño, para que no se diga de que nosotros no estamos haciendo nada, al contrario, sí estamos nosotros apoyando y la muestra más clara que hemos ido con la Presidenta del Consejo para hacer seguimiento de este tema, porque se trata ya de una gestión legislativa. Abrigamos la esperanza de que este proyecto de ley de una u otra manera se va a aprobar. Esto significa que hay voluntad política en que se pueda avanzar y eso hemos podido comprobar con nuestra visita realizada hacia la Ciudad de La Paz.